Como ya está programado los cuartos jueves del mes, la sesión de consejos se utiliza para escuchar las audiencias programadas. En esta oportunidad se dio espacio al señor Arturo Baltodano del grupo BCZ para que explicara a los concejales los alcances del sistema que se implementará con las normas internacionales de contabilidad para el sector público, que es de aplicación obligatoria para la institución. Posteriormente se recibió a los integrantes del Comité de Caminos de la Comunidad de Bolaños, quienes manifestaron su preocupación por el estado y mantenimiento de algunas de las principales calles de esta comunidad. Sobre este particular, el consejo decidió enviar la análisis y estudio de los departamentos de Unidad Técnica de Gestión Vial, Catastro y Alcaldía, para conocer las posibilidades que tiene el municipio de poder intervenir en este tema. De igual manera, se contó con la presencia en Salón de Marrique Chávez, de la Universidad Técnica Nacional, quien hizo público el interés de la institución en crear un convenio con el ayuntamiento para facilitar el acceso a la educación superior a los estudiantes del cantón, por lo que la propuesta pasará a análisis del consejo. Por último, se realizó la juramentación del Comité de Caminos de las Comunidades de Santa Helena y La Lajosa de Santa Cecilia. La próxima sesión ordinaria del Consejo Municipal se realizará el jueves primero de septiembre a las 4 y 45 de la tarde.